Bienvenido al repaso de la clase del día de hoy con el grupo de primero A. Hoy miércoles 2 de septiembre trabajamos las siguientes actividades. Acompáñame. En la clase de español trabajamos el tema Come, come, comelón, con el fin en mente reconociendo el sonido y practicando el trazo de la letra C y la letra Q. Iniciamos con una pausa activa, bailando y cantando. Se pidió moldear con la plastilina palabras con la letra C y la letra Q, las cuales se fueron escribiendo en su libreta. En la clase de matemáticas trabajamos con el tema La Juguetería, identificando y relacionando la equivalencia de monedas en situaciones reales. Iniciamos nuestra clase con una pausa activa. Pidió a los alumnos asistir a la juguetería, en la cual tenían que elegir alguno de los juguetes que ahí se mostraban. Posteriormente nos fueron indicando qué monedas y qué billetes tendrían que usar para pagar su juguete. Te espero el día de mañana.